A ver, habla, ¿qué quieres? Rápido, ¿qué tenemos que entrenar? No, Juan Carlos, ¿sabes qué? Decidió que ya no quiero... ¿Qué? No me dejó ni del muerto. Oye, déjate de tonterías y anda cámbiate. No, de verdad. Tú lo habías tenido a Juan Carlos en la sub-20. Él me llevó todo el proceso de menores. Y él es el que también recomienda mi contratación a universitarios. Con los demás. Pero quiero ir por partes, porque, por ejemplo, hoy tenemos un pequeño ahí en el público y hay que contar un poco tu historia. En particular, lo de Balán, ¿de dónde viene? Bueno, fueron unos cómics del tiempo, pues, cuando yo jugaba, había estos gatitos, Balín y Balán. Balín, claro. Y antiguamente, pues, lo hacían jugar a uno al ritmo de la música, ¿no? Entonces, éstos eran unos gatitos muy traviesos. Y mi hermano, pues, inquietos. Y mi hermano nos relacionaba con eso, Balín, Balán, Balín y Balán. Y queda... No me quedé. Y queda Balán. Una familia con muchos miembros. Nueve, nueve hermanos. El último de nueve. Muy futboleros todos, deportistas. Además, pues, de repente yo fui el que más trascendí, pero jugaron la mayoría de mis... Saben, pues, no fue fácil para mí. Fue un inicio bastante difícil y duro, que la familia fue la que me ayudó a poder salir adelante, ¿no? No fue nada fácil estar en universitario. Los primeros años fueron complicados, donde la hinchada, pues, era muy resistido yo en el equipo. Entonces, a base de trabajo, a base de mucho esfuerzo, pude ganarme un lugar ahí. Y hasta te hicieron cántico. Imagínate. Que Pedro lo sabe de memoria. Pedro, si no fue... Por favor. La gente no sabe, pero yo creo que tú la cantes. No, hombre. Yo te voy a dar el centro, pero tú la cantas, porque la gente... Saludo para todos. Claro, son muy jóvenes. Son muy jóvenes, claro. Claro, Balán ha jugado en la 1 en el 93, métele, 30 años. Los que lo vieron a él tienen 45 para arriba. Es la verdad. De los 80, 88, 89. Para haber visto a Balán, tienes que tener 45 o más. Claro. La verdad. Es que el niño ni sabe de qué estamos hablando. No, estamos... ¿Quién es ese señor? Está diciendo... Pero si es hincha de la U, claro que sí. Claro. Pero claro, al comienzo te insultaban. Tú venías de Bois. Yo venía del Bois. Tú venías de Bois. Vas a la U y resistido por la hinchada. Y la hinchada, cuando comenzó a hacer goles, le hizo una canción que es... Yo no he visto nunca que la hinchada de la U o de cualquier equipo le tenga un cántico especial a un delantero. Que era Balán, 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 Balán. Buena letra. Buena letra. Sí. Es como tu hashtag. Claro, claro. Sí, creativo. No, sí. Pero ¿cómo era? ¿Cómo era? Es que apareció de un momento, pues, porque las cosas no se venían dando. Y en esos tiempos, ¿te acuerdas, Diego? Empezaban a corear. Daban la alineación, ¿no? Correcto. Número uno, Juan Carlos Duzú. Número dos, hasta que llegaban a mi posición. De un momento a otro, salió un espontáneo ahí que empezaron a cantar. No, un espontáneo. Un espontáneo. Por ejemplo, ¿no? Daban la formación. No es que daban la formación, sino que la barra de la U. La barra, claro. La barra cantaba la formación. Decía... Cantaba uno por... Por ejemplo, ¿no? Sub-Zuc, ¿no? Sub-Zuc. Sub-Zuc. Leo Rojas. Leo, Leo. Este... Carranza. El Puma tenía su... El Puma era... No, el Puma era... Carranza. Carranza es lo más grande del fútbol nacional. Y al final, cuando le tocaba al 9, había la canción. Así era. Bala, bala, bala... 13, ¿no? 13, 13. Claro. Y yo ya pues agarré después un tiempo por cábala. Ya empezaba el partido y no cantaban y yo no me movía. Así, así, así. Pero me iba bien. Puedes creer, me motivaba, no sé. Y yo estaba, oye, ¿a qué hora van a cantar? ¿A qué hora van a cantar? La pelota ya estaba rodando y no canta. Bueno, se ve en el moraculón. Lo que decía, ¿cómo llegó ese momento tan especial para ti? ¿Qué ha quedado en la historia cuando estuviste a nada de irte de la U? Claro, porque fue un partido de Copa Libertadores, me acuerdo. Y ya venía en partido siendo resistido. Pero Juan Carlos Oblita, pues, creía mucho en mí. Y siempre ahí me metía. Y estábamos perdiendo o empatando acá en Lima. Necesitábamos ganar. Y me mandan a calentar. Y en eso, todas las cuatro tribunas, ya empezaron a desaprobar. Yo no había ni entrado. Yo quería que la tierra me trague. Oye, mándame para atrás. Le paso a Michael Jackson. Añade que antes no es como ahora que calentan ocho, ¿no? No, no, el que iba a entrar. El que iba a entrar. No, en ese momento calentaba y iba a entrar. Enfrentarme contra las cuatro tribunas. Y digo, oye, ¿qué voy a hacer? Nada. Así que salí. Juan Carlos me vio. Ordenó el cambio ya porque no iba a echar para atrás también, ¿no? Así que yo lo único que cuando entré quería que termine el partido. Y ya tenía decidido que al día siguiente no quería volver mal. Te lo juro que sí. Así que, nada. Al día siguiente llegué a la casa y hablé con mi papá. Mi papá nunca estuvo de acuerdo. Claro está, los hermanos, pero no me veían bien. Y yo también lo veía bien. Muchas cosas que a veces les explico cuando se... Les va mal a los deportistas y no tanto pasa directamente al deportista, sino el familiar es el que sufre, ¿no? Sí, claro. El familiar sufre muchísimo. Es lo que comúnmente dice el futbolista, ¿no? Sí, uno puede superarlo, puede aguantarlo. Pero yo cuando venía y yo veía los rostros desencajados y la tristeza en ahí. Y entonces dije, no, yo no puedo seguir en esto. Hablé con mi papá, le digo, ¿sabes qué? Necesito que me acompañes el día de mañana, vamos a la práctica. ¿Pero qué haces, muchachos locos? No, nada, nada. Ya no quiero estar aquí. Ya no quiero jugar. ¿Qué? ¿Qué más sabes hacer? Como si tuviera otra opción. No, no quiero estar aquí. No, me voy a la universidad. No, mentira. No veo nada. O juegas o juegas. Y papá, pero estás loco, muchachos. ¿Qué pasa? No, ¿sabes qué? No me siento bien. Y no lo estoy haciendo bien. No, tranquilo, hijo, que calma. No, no, no. Vamos, vamos, calientito tiene que ser. Y el viejo ahí con... No estaba de acuerdo, pero manejando para allá. Y él metía a 10 nomás para no llegar al... Al holo. A ver a qué hora este cambia de idea y todo. Llegamos y le pedí a Juan Carlos. Todos cambiamos. ¿Qué pasa, Neuro? Porque me di a Neuro Grandazo. ¿Qué pasa? No, profe, te quiero hablar con usted. ¿Qué quieres hablar conmigo? A ver, André, ¿qué quieres hablar conmigo? Me miraba yo. Yo soy bien sensible en ese tema. Y yo no había ni explicado el tema. Yo ya estaba llorando. ¡Oh, qué pasa! Dios. Entonces, mandó a todos los chicos. Estaba Ramón. Estaba Castelo. Y le dice, ya, ándate con la gente al campo. Yo voy a hablar con este. No sé qué quiere. Se sentó. Pájese, maestro, mi oficina. Tenemos una oficina ahí al lado del camerín. Y le dice, este, a ver, habla, ¿qué quieres? Rápido, ¿qué tenemos que entrenar? No, Juan Carlos, ¿sabes qué? Decidió que ya no quiero. ¿Qué? No me dejó ni del mal. Oye, oye, déjate de tonterías y anda cámbiate. No, de verdad. Tú lo habías tenido a Juan Carlos en la sub-20, en la sub-23. Él me llevó todo el proceso de menores, sí. Y él es el que, pues, también recomienda mi contratación a universitarios. Vinimos un grupo de la selección juvenil como de seis, siete muchachos, ¿no? Vinimos Chemo, Roberto, todo ese grupo. Entonces, le digo, no, que ya no quería seguir. Y yo, oye, ya tú sabes lo que me dijo. De hasta de lo que me iba a morir. Entonces, a mi papá le dijo, Roberto, ¿sabes qué? Con el respeto que se merece, váyase para el carajo. Y este muchacho tiene que ir, vaya a cambiarse y vaya a entrenar. No, que yo no quiero. Bueno, de una vez, Andrés, déjate de cosa y vaya para allá. Yo pensé que ya se había acabado todo ahí. Cuando voy al campo, pues, imagínate. Ya lo había contado todo, Juan Carlos. No. Ya hay de tener un maricón, ¿se quiere ir? ¿Sí? No te imaginas. Y metan, y por donde pase, metanle patadas. Y háganle, que me hagan de todo. Te convencieron a la antigua. A la antigua. A la antigua. Fue un buen respaldo también. Total, total, total. Porque alguien con la experiencia de Juan Carlos te dice eso y le crees. Él te dice, no, tranquilo. Más allá de que te ha dicho 300 lisuras y te ha dicho tu vida. Porque además Oblitas es la persona más lisurienta que hay en el fútbol. A pesar de que es un señorito. Un señorito francés. Claro, pero cuando se molesta, cuando se molesta, cuando se molesta. Pero de ahí viene y te dice, pero tranquilo, todo va a salir bien, vas a estar bien. Y además él te dice, te lo digo yo. ¿Y de otro qué más? Eso me dijo, yo no voy a ser loco. Yo no voy a ser loco de estar, de ponerte. Ponerte por, si no creo, si no veo en ti. ¿Cuánto tiempo después hiciste el click ahí, el quiebre? Ahí hubo algo muy importante porque ahí se hacían las convocatorias para los procesos de eliminatoria y de copa. Y yo no soy tomado en cuenta, lógico, porque no estaba bien. Y se hace un campeonato que se llamó Plácido Galindo. Entonces para todos los jugadores que no eran convocados. Y ahí jugábamos y jugábamos y ahí pues la empiezo a romper. Y ahí le haces el gol de tijera al defensor. Claro, entonces ya esta gente, la gente que silbaba estaba por otro lado, estaba entretenida con la selección. Y yo jugaba con... Eso es 89. 89. Claro. Con menos presión. Con menos presión y jugaba todos los días, metía goles para... O sea que el hecho de que no estuviese ese público, ¿de verdad te facilitaba las cosas? Sí, sí, porque era un... Estamos hablando que yo tenía más que 17 años, para 18. Y en contase con el monstruo este de que... Que ibas a agarrar, pero ni siquiera te dejaban agarrar la pelota porque ya estás jugando con la contra, ¿no? ¿No estabas entonces preparado para eso? No, porque yo venía de un equipo como el Boyce. Yo había destacado en Sport Boyce, me había hecho mi división inferior en Boyce. Pero ¿qué pasaba? Que las necesidades que tenía Boyce, pues a veces tú saltabas las etapas, ¿no? Y yo me veo debutando en Boyce con 16 para 17 años. Porque el Boyce prácticamente todos sus jugadores de primer nivel son vendidos. Cuando sale campeón en el 84. Entonces, Juan Carlos siempre fue claro en ello, ¿no? Y conmigo y con todo el mundo. Era un jugador con muchas condiciones, pero que había que pulirlas, que había que ir llevándolos a poco a poco. Y antiguamente, hoy, con el perdón de la palabra y con el respeto a todos los chicos, hoy yo veo que llegan a la U y les piden adaptación. En ese tiempo no había adaptación. El que llegaba a la U era a graduarse, a jugar, a destacar. Nada de que, ¿cómo le va? No, no, ¿cómo le va? Si lo compraban, ese jugador tenía que jugar y si no, era sacado. Entonces, pasó ello. Él pedía paciencia para mí. Yo tenía, pues, situaciones que por los nervios, porque me faltaban cosas, pues me equivocaba mucho en el partido. No podíamos equivocarnos, ¿no? Porque el equipo universitario en esos años era siempre campeón. Y había que reforzarse con los mejores, ¿no? Entonces, ya pasó ese pequeño espacio, se puede decir, donde también recibía parte. Tenía un técnico extraordinario, pero los compañeros fueron fundamentales también. ¿Y qué te dijeron la primera vez que saliste campeón con la U? ¿La gente? No, no, más allá de la hinchada, ¿qué te dijo, no sé, por ejemplo, Juan Carlos o cualquier otro? Alguno se te acercó y te dijo, ¿qué te dije yo? Con Juan Carlos, lamentablemente, él no pudo ver el fruto del campeonato, ¿no? Porque él ya se va, Cristina. Claro. Pero me tocó ser campeón con Marcarián, con Brissi, con el Gato Cuellas. Y pues uno le queda eso, hasta el día de hoy, esa satisfacción de que esto fue para el maestro que confió en uno. Claro. Yo siempre fue, pues, me toca trabajar con tal técnico, pero se lo debo al otro. Eso siempre fue claro. Siempre él se alegraba muchísimo de los loros. Estando en otro lado, hablábamos y era contentísimo y estaba súper feliz. Entonces, cuando llegan los triunfos, cuando llegan las convocatorias, pues, ¿no? Nos encontrábamos, porque ya él ya no era el técnico del equipo. Nos encontramos en la selección. Y ahí sí venía la joda. ¿Qué te decía? Ya no mora, ya no lo puedo decir. Oye, y ya que has hablado de compañeros, de todos los compañeros y amigos que has hecho en el fútbol o con los que has concentrado, Puchungo, el Puma, Roberto y más, muchísimo más, ¿quién es el que tú dirías más te ha enseñado de la vida en ese camino? ¿Con el que tienes más anécdotas? ¿O hay una línea que yo creo que fue muy importante cuando llegué a universitario, ¿no? Samuel Eugenio, Pedro Requena, Javier Chirino, Eduardo Reymullón, equipo. Unos chicos que, bueno, ellos eran campeones constantes, ¿no? Y nos enseñaron y nos transmitieron lo que era estar en esta casa. Yo, pues, yo como todos saben, soy formado en Sport Boy, pero gracias a lo que yo pude compartir y percibir de ellos, pues, aprendí a querer a la casa crema. Yo me hice hincha de universitario por lo que yo conviví. Entonces, esta gente transmitía muchísimo el respeto, el lugar donde estábamos nosotros, lo que significaba poner esa camiseta. Pues, eso fue fundamental, aprender lo de ellos. Y muchas veces los jóvenes, me incluyo, nos, bueno, y a todos, nos olvidamos de quiénes trazaron el camino, ¿no? Para que uno, a lo mejor, pueda tener más facilidades y más herramientas y más conocimiento, ¿no? Es lo que ahora nos quejamos cuando eres hincha de un equipo y no hay un referente. Ellos eran los llamados referentes y que te marcan el camino al comportamiento, a cómo debes, debes, este, afrontar las situaciones, ¿no? A veces dicen, pasó un clásico y eso si estuviera el Puma no pasa, dicen, pues, porque necesitan esos caudillos en cada equipo, ¿no? Me acuerdo cuando yo estaba en Boise, en el 8-4, yo miraba y se veía tremendo, o sea, a David Zuluaga, al Pato Cabaní. Entonces, cada equipo tenía, pues, unos referentes que marcaban el territorio, se puede decir. Tú, como joven, tenías que sumarte y tenías que imitar las buenas cosas. ¿Y eso se ha perdido? Sí, mucho, bastante, bastante, bastante. No hay porque los equipos, este, no creen en sus canteras, yo creo, ¿no? Porque para ser referente, aparte de que tengas que ser, este, nato y nacido, pues, también tienes que haber vivido y saber de la institución. ¡Gracias!